Recuerdo que aquel día te encontré Mirando las estrellas al atardecer Y tú que me decías esa es la luz Que alumbrará nuestro amor Porque tú ya no estás tengo que aprender De este dolor como lo recuerdo también Te encontré bajo la sombra de aquel árbol Que yo vi crecer Donde nos juramos un amor eterno Que no compartimos porque tú te has ido Y nunca más ya te veré Solo el recuerdo que llevo en mi alma Jamás se borrará Dios así lo quiso Quien unió y separó nuestro amor Recuerdo que aquel día te encontré Mirando las estrellas al atardecer Y tú que me decías esa es la luz Que alumbrará nuestro amor Porque tú ya no estás tengo que aprender De este dolor como lo recuerdo también Te encontré bajo la sombra de aquel árbol Que yo vi crecer Donde nos juramos un amor eterno Que no compartimos porque tú te has ido Y nunca más ya te veré Solo el recuerdo que llevo en mi alma Jamás se borrará Dios así lo quiso Dios así lo quiso Quien unió y separó nuestro amor ¡Suscríbete al canal!